¿Qué tal amigos? Buen día. 19 de junio del 2017, 253 aniversario del natalicio de nuestro prócer José Artigas, que por cierto murió en el Paraguay y nunca quiso regresar a estas tierras. Tal vez el desarrollo de nuestra historia desde aquella época hasta ahora explique el porqué de ese sentimiento tan especial de José Artigas, que una vez que se va del país nunca más quiere volver, pese a los esfuerzos que hubo por partes de distintos gobiernos para hacerlo retornar. En realidad retornó a prepo y en una urna. También amigos, es el día de los abuelos, esa situación existencial tan especial que vivimos los seres humanos, cuando tenemos la dicha de que nuestros hijos a su vez hayan procreado. Ese sentimiento tan fuerte que solamente se puede, digamos, saber de su contenido cuando realmente se experimenta, como en el caso de quien habla, que tengo la suerte de ser abuelo de dos nietos, Bruno y Benicio. Por lo tanto, a todos los abuelos, un gran abrazo, un gran beso para ellos en esta etapa de la vida, que es ya la etapa final, pero donde precisamente los abuelos ven en la realización de sus nietos, en la existencia de sus nietos, en buena medida el fruto de su enorme esfuerzo. Y no hay que perder de vista, y los jóvenes no deben perder de vista, que muchas veces la existencia de ellos se torna un tanto más sencillo, en virtud del brutal esfuerzo que realizaron estas personas, que ya ahora están veteranas, algunas están viejas, otras están con problemas de salud, pero las que en todo momento necesitan el calor, el afecto, la compañía de sus seres queridos. Para todos ellos, entonces, un beso, y en especial para mi madre, que ya es bisabuela, tiene la suerte de seguir viviendo y viendo a su descendencia, un beso y un apretado abrazo, que seguramente se lo daré hoy al mediodía. La audición de hoy es una audición verdaderamente seria y preocupante, amigos, porque la situación institucional del país es seria y preocupante. Cuando, en los medios de comunicación, un expresidente de la República, que está investigado judicialmente, actual senador de la República, comienza a apelar a las amenazas genéricas con el uso de la violencia, con el querer arreglar las cosas a tiros, sabiendo perfectamente bien que la ley de duelo no está vigente, por lo tanto, el hablar de tiros es hablar de tiros fuera de ese contexto lícito, y en consecuencia es una instigación a la violencia, y es ontológicamente una amenaza, es una amenaza contra quienes denuncian los hechos con apariencia delictiva de su gobierno, de su fuerza política, del actual gobierno. Y yo quiero hacer hincapié en un aspecto, esas amenazas se dan en un contexto muy especial, o sea, en un contexto en el que han habido asesinatos de funcionarios judiciales, como el caso tan lamentable de Susana Odriozola, o en el caso de asesinatos de testigos, o en el caso de intimidación de jueces y fiscales que ahora dependen del Ministerio del Interior, que lo comanda un ex compañero de la banda criminal, que integró Mujica, me refiero al actual ministro Eduardo Bonomi. Entonces, cuando esas amenazas se dan en este contexto, cuando esas amenazas se dan, cuando el Poder Judicial ha sido sojuzgado de diferentes maneras, económicamente, institucionalmente, a través de una ingeniería jurídica nefasta, que lamentablemente la falsa o torpe oposición o colaboracionista oposición votó, cuando se instala en el país una transformación jurídica inconstitucional del Ministerio Público, transformándolo en servicio descentralizado y a cuyo frente se pone a un individuo vinculado históricamente al Partido Comunista y en los últimos tiempos vinculado directamente con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y en una relación muy fluida con la Embajada de los Estados Unidos, allí tenemos un panorama dantesco, un panorama altamente preocupante. Inclusive, un periodista independiente, muy valiente, muy jugado, como es Jorge Bonica, acaba de tener un editorial donde relata parte de esta situación institucional e incluso va más lejos y dice que todo esto es la preparación para una eventual no entrega del poder por parte del Frente Amplio en caso de perder las elecciones. Yo advierto que, desde el punto de vista institucional, amigos, el poder judicial, el poder controlador de los otros poderes del Estado ha sido sojuzgado y por eso hace tiempo que vengo hablando de golpe de Estado técnico. Ese golpe de Estado técnico tiene características muy especiales que lo tornan extremadamente grave y extremadamente peligroso. En primer lugar, les quiero hablar de algo que ustedes ya saben, los que siguen mi audición, que es del maridaje perverso. ¿Qué es el maridaje perverso? Es la izquierda que sigue blandiendo eslogan y banderas del pasado, pero que en la realidad del gobierno, en la realidad fenomenológica, gobierna para la oligarquía, para la oligarquía transnacional. Entonces, eso produce una enorme confusión en un país que además, desde el punto de vista de la instrucción, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista intelectual, cultural, ha sido premeditadamente degradado. Por lo tanto, esa degradación que implica una degradación en el espíritu crítico, en la capacidad de abstracción, sobre todo de los jóvenes, permite que estas estafas intelectuales que implica el maridaje perverso de la izquierda mostrándose de izquierda, pero en realidad gobernando para los intereses oligárquicos, lo que nosotros llamamos el travestismo ideológico, sea muy eficaz y logre su objetivo, logre el objetivo de confusión. La banda criminal que en su momento utilizó, yo diría a esta altura del partido el Ardid, la inducción en error de la liberación nacional, del antiimperialismo y del anticapitalismo, con el propósito de hacerse del poder para enriquecimiento personal, esa banda criminal que asesinó, que jamás fue a duelo, que quede muy claro, jamás fue a duelo, mató por la espalda, mató mediante celadas, mediante emboscadas. Parte de esa banda está en el gobierno y está en el gobierno porque hay indicios claros de que pudo desplegar un aparato propagandístico importantísimo merced a que robaba, rapiñaba y lesionaba a ciudadanos uruguayos en pleno sistema democrático formal, como me gusta llamarlo por cuanto sustancial democracia no hay en ningún lado, pero por lo menos un sistema formalmente democrático. Esa banda forma parte ahora de la administración de gobierno y está mostrando su habilidad en la metodología que jamás se ha olvidado, pero tiene algo a su favor, algo que no tenía en el pasado y algo que generó por supuesto mucho rencor, mucho odio, odio contra el pueblo tiene el apoyo de los Estados Unidos. El gobierno de Mujica, el gobierno de Vázquez son gobiernos apoyados por los Estados Unidos. Por eso pueden hacer lo que hacen, por eso pueden actuar con esta impunidad, por eso pueden amenazar al pueblo uruguayo, por eso pudieron en su momento someterlo a este tipo de criminalidad para bancar una campaña electoral y poder llegar al gobierno. Existe, amigos, una maquinaria de impunidad que yo vengo denunciando hace mucho tiempo y una maquinaria de impunidad muy bien estructurada, compleja, que lo abarca todo, con tres personas al frente de la misma. El doctor Jorge Díaz del Partido Comunista el señor Eduardo Bonomi ex-Tupamaro y el señor Jorge Vázquez también ex-perteneciente a un grupo que se dijo revolucionario, ¿verdad? Secuestró, rapiñó, robó ese movimiento. Estos tres individuos hoy además tienen la capacidad de dirigir un aparato de espionaje a los privados, a todos nosotros, a mí no me cabe la menor duda que este teléfono está siendo monitoreado, tienen un sistema de espionaje como lo es el guardián, pero que se compadece o es del mismo estilo que tenía, por ejemplo, la Stasi, la policía política del dictador comunista oriental Hohonecker, inclusive no le daba el tiempo para poder procesar toda la información que lograba el espionaje. Esto los torna por supuesto muy peligrosos porque están en el gobierno, porque nos están dominando, porque nos están espiando, porque tienen la capacidad logística y metodológica para ponernos trampa, para crearnos causas, para mandarnos a los campos de concentración, campos de la muerte que ellos administran. Entonces ustedes comprenderán que todo aquel que está en una lucha frontal contra la corrupción, a partir de estas amenazas y a partir de este esquema, a partir de las muertes que se han dado en el Uruguay, a través del sicariato instalado en el Uruguay, a través de políticas que son grotescamente ilegales e inconstitucionales, pero que sin embargo el gobierno las lleva adelante con total impunidad, tornan el panorama ciertamente delicado, altamente preocupante y aflictivo. Yo lo estoy. Por cierto que las amenazas lejos de generar la inacción o el querer huir o el querer apartarme, lo único que producen es el sentimiento contrario, el de seguir denunciando, seguir luchando contra la corrupción, con las herramientas que tiene un hombre de bien, con las herramientas que tiene un hombre del derecho, un ciudadano acostumbrado a las relaciones civilizadas y pacíficas, la constitución y la ley. aquí el señor Mujica, que yo lo considero el hombre más nefasto de la historia del país, por el pasado, por el presente y creo que por el futuro, fue quien propaló la tesis de lo político por encima de lo jurídico. un compañero de la gavilla en su momento dijo que la vía armada, es decir, que los actos de violencia eran una extensión de la política. Entonces, cuando Mujica dice lo político por encima de lo jurídico, conforme a la filosofía de esa banda armada, lo que está encima también de lo jurídico es la violencia. Y eso entonces es absolutamente congruente, coherente con esa intimidación que el periodista Gabriel Pereira no podía creer, pero que lamentablemente fue al corte en lugar de profundizar. Advierto que no fue una estrategia feliz más allá de los compromisos que pueda tener el señor Gabriel Pereira con las tandas comerciales como lo tenemos en esta audición. Creo que como decía Napoleón Bonaparte, cuando el enemigo está cometiendo un error no hay que interrumpirlo. Interrumpir a Mujica en ese momento en que le había dado rienda libre a sus instintos agresivos que vaya que lo conocemos los uruguayos vuelvo a repetir nos privó de seguir conociendo el oscuro interior de este sujeto. Que hay un golpe de estado técnico que los fiscales actúan por las directivas que le da Díaz un individuo que maneja el inconstitucional servicio descentralizado fiscalía general en forma arbitraria yo diría que implementando políticas de miedo políticas de terror lo constituye la prueba objetiva lo constituye un caso que tiene muy preocupado al gobierno y más concretamente al MPP que es la financiación del MPP cómo pudo hacer el MPP para bancar todos estos medios de comunicación que en su momento dispuso que le fueron altamente eficientes la maquinaria de impunidad con respecto al tema de las tupabandas se movió rápidamente cuál fue la metodología amigos la vamos a estudiar el desencadenante fue el libro de Urrusola con respecto a la vida de Fernández Huidobra allí se habla de un tema que no era nuevo habían otros autores que habían incursionado en el mismo como es el caso de Alfonso Leza y el caso de Garcet el politólogo Garcet pero tal vez el momento tal vez tanto la profundidad de detalles los contactos que hizo esta periodista que yo los conozco y que tengo acceso a ellos pusieron nuevamente bajo la lupa este importante tema institucional fundamental tema institucional porque amigos porque de ser cierta la versión de que el MPP se financió a través de crímenes comunes Tabaré Vázquez habría llegado a la primera presidencia allá en el 2005 con dinero espurio con dinero criminal con lavado de activos por eso tiene tan preocupado esto al senador Mujica y por eso profiere cualquier tipo de barbaridad utilizando además un léxico so es irrepetible lisa y llanamente irrepetible les decía entonces que ante ese libro el fiscal general inconstitucional Jorge Díaz le envía el 20 de abril del 2017 el memorando número 297 a la fiscal Llorente que estaba en ese momento subrogando a la titular de la fiscalía penal de decimoprimer turno ese memorando 297 genera una actuación que culmina con un informe del 11 de mayo del 2007 de la doctora Llorente es un extenso informe pero sobre qué sobre los expedientes de las bandas sobre las actuaciones las actuaciones judiciales policiales los procesamientos muy detallado pero la parte que nos importa está en el capítulo que ella denomina en suma y entonces en el numeral 3 dice que de los otros hechos delictivos que menciona la periodista y que fueron referenciados en el presente no fueron objeto de instrucción en las fichas a las que hace referencia el memorando ¿qué quiere decir esto? la fiscal Llorente le contesta al fiscal general por vía de actos administrativos como es este informe que el tema de el dinero de las bandas para financiar al MPP no había sido objeto de instrucción ¿me entienden? vayamos analizando jurídicamente esto porque es verdaderamente muy importante primero el memorando 297 del fiscal general elevado para conocimiento de la doctora Llorente es un acto administrativo no es un acto jurisdiccional en segundo lugar el informe que supone la respuesta al memorando que elabora la doctora Llorente el 11 de mayo es un acto administrativo no es un acto de investigación es sencillamente responder mediante la lectura de expedientes archivados qué es lo que pasó desde el punto de vista procesal en esos expedientes es una respuesta entonces mediante un acto administrativo no tiene el carácter de dictamen lo que sí es importante porque es la sustancia que nos interesa de este de este informe es que el hecho con apariencia delictiva de que las bandas las tupabandas hayan derivado el dinero hacia la organización política MPP no fue investigado bien ¿por qué es importante que una fiscal penal diga que el hecho no fue investigado? porque debe ser investigado porque el fiscal general de la nación actuó ilegalmente porque el fiscal Jorge Díaz que yo he pedido la destitución a través del instituto previsto en el artículo 30 de la constitución derecho de petición por no cumplir con su función cabal y adecuadamente esto lo ratifica yo voy a agregar estas actuaciones a mi pedido de destitución pero esto tiene otra naturaleza esto tiene relevancia jurídico penal el fiscal general frente al informe de la fiscal Llorente tenía la obligación ya que se maneja por directivas ya que se maneja por directivas aplicando su misma medicina de pedir que se instruyera el acto con apariencia delictiva grave institucionalmente de que el MPP habría lavado dinero y habría financiado la campaña electoral del doctor Vázquez del 2005 con dinero fruto de la rapiña a los uruguayos inocentes y no lo hizo el doctor Jorge Díaz tenía la obligación jurídica de disponer la instrucción de hechos graves con apariencia delictiva y no lo hizo ni que hablar que también la fiscal Llorente debía hacerlo pero claro nosotros con respecto a los fiscales una vez que se les ha confiscado la independencia técnica una vez que actúa bajo el sistema del terror que ha impuesto Jorge Díaz en el servicio descentralizado uno no tiene más remedio que ensayar algún tipo de disculpa porque desde el punto de vista de la sensibilidad humana es muy difícil pedirle a un funcionario público que está sujeto a directivas y que esas directivas si no se cumplen suponen la degradación o el traslado que pueda actuar conforme a su conciencia esto es obediencia de vida esto es el sistema que utilizaban los militares para obligar a torturar a los subalternos en este caso es el sistema que utiliza el doctor Jorge Díaz para no investigar hechos de corrupción que afectan al gobierno porque es un hombre del gobierno porque es un hombre del partido comunista y porque es un hombre que quiere asegurar la impunidad de los actos delictivos perpetrados por una organización criminal que está al frente de la administración del gobierno vamos a la pausa y volvemos amigos los gobernantes están nerviosos están nerviosos porque los grotescos hechos con apariencia delictiva con los que ellos se manejan gobernando están en la justicia y si bien existe la maquinaria de impunidad estando el hecho en la justicia no tienen más remedio que hablar no tienen más remedio que expresarse no hay más remedio que efectuar declaraciones y luego efectuar dictámenes y luego sentenciar y eso queda documentado y eso queda documentado y eso puede ser objeto de el reexamen por hechos políticos que sucedan en el futuro entonces por más que haya una maquinaria de impunidad les molesta tener que hablar les molesta tener que declarar les molesta tener que testificar por supuesto que el doctor Vázquez no puede estar contento con el hecho de que el doctor Sallaya haya puesto en la justicia de crimen organizado los hechos con apariencia delictiva cometidos por él en el marco de la negociación clandestina inconstitucional e ilegal con UPM podrá tener cierto grado de certeza en el sentido de que esa denuncia del doctor Salles no prospere pero la denuncia del doctor Salles genera un expediente genera dictámenes fiscales genera también sentencias interlocutorias de los magistrados que tienen que estar fundadas y que quedan en un documento público que va al archivo general de la nación y eso no es poca cosa y ese es tal vez el mérito que hemos tenido en nuestra gestión en la lucha contra la corrupción desde el 2006 hasta la fecha el haber generado un enorme caudal documental probatorio que puede ser reexaminado más adelante yo tengo que decirles que lamentablemente esa maquinaria de impunidad que es la fiscalía general de la nación en buena medida ha determinado que el periodismo sustituya su rol sustancial el inherente a su propia existencia vale decir aquí son los periodistas los que a través de investigaciones encuentran los elementos indiciarios de los abundantes hechos de corrupción que caracterizan a este gobierno como no podría ser de otra manera si nosotros decimos que es una asociación para delinquir que ha tomado de rehén al pueblo uruguayo con una maquinaria de impunidad y además dominando ni más ni menos que las fuerzas de seguridad la situación es crítica pero crítica si a eso le sumamos que entendemos que hay un golpe de estado técnico es decir una dictadura disfrazada que la falsa oposición se ha prestado por torpeza o por complicidad a todo esto que inclusive hoy existe una fuerza como es asamblea popular que se dice de izquierda radical y se ha convertido en una suerte de apéndice del frente amplio para darle el voto en todo aquello que está precisando del voto 50 bueno si nosotros decimos que la corrupción sindical que la cúpula sindical es el brazo extorsivo de este gobierno para dejar fuera de carrera cualquier posibilidad de alternancia yo no digo alternativa de alternancia porque está la amenaza velada de que los gremios no dejen gobernar a un gobierno que no sea del frente amplio que hay escaramuzas permanentes de pequeños conflictos para demostrar que se tiene fuerza y que en caso de que se produzca esa alternancia la violencia de la profundidad de los conflictos será mayor el panorama es verdaderamente aterrador pero les decía y retomo el tema de que no son los fiscales los que están investigando primigeniamente los hechos con apariencia delictiva sobre todo los que refieren al gobierno son los periodistas y en ese sentido yo voy a rescatar hoy la investigación que hace Paula Barquet en la nota que le hizo al ex funcionario policial ahora jubilado Eduardo Vica Font en el en la nota se llama Tupabandas la sospecha que quedará inconclusa yo le quiero decir a Paula y le quiero decir a Eduardo Vica Font que no va a quedar inconclusa la investigación que el doctor Salle ya ha bajado de internet la nota se ha puesto en contacto con otras personas que pueden testificar en la causa de las Tupabandas está buscando más contactos tiene el memorando 297 tiene el dictamen perdón tiene el informe que no es dictamen del 11 de mayo del 2017 de la doctora Llorente y yo le quiero decir al pueblo uruguayo que voy a denunciar el tema de la aparente financiación criminal de la campaña electoral del doctor Vázquez del 2005 porque el MPP fue un elemento desde el punto de vista electoral fundamental para el triunfo del doctor Vázquez yo quiero que la justicia investigue si el primer gobierno de Vázquez se dio en función a un lavado de dinero producto de las rapiñas que sufrió el pueblo uruguayo y voy a denunciar mis herramientas son la constitución y la ley pero también les digo una cosa no le tengo miedo a la ley de duelo no le tengo miedo por lo tanto si alguien la quiere derogar yo no soy de los que me voy a oponer a la derogación de la ley si alguien la quiere perdón poner nuevamente en vigencia está derogada si la quieren poner en vigencia nuevamente mis herramientas son la constitución y la ley pero no voy a ser de los que pida que no se ponga en vigencia la ley si quieren la ley de duelo pongan la ley de duelo no hay problema mi lucha contra la corrupción va a seguir amenazas e intimidaciones conmigo no van es muy importante para un ser humano velar por los intereses no solamente de su familia los intereses de todas estas generaciones jóvenes a las cuales este gobierno delincuencial les está arrebatando el futuro y los está esclavizando miren amigos leyes como la 19.210 sancionadas en el gobierno de Mujica insisto de este individuo nefasto para el país suponen la esclavización suponen condenar a nuestros actuales niños a ser esclavos de los banqueros de esos sátrapas criminales bien vale la pena dar la vida luchando contra la esclavitud a la que van a ser sometidos los jóvenes de ahora bien vale la pena les decía entonces amigos que el trabajo de Paula Barquet lo vamos hemos subrayado algunas partes fundamentales para que ustedes entiendan que el periodismo le ha marcado al fiscal general de la nación le ha marcado al fiscal penal que le toque nuestra denuncia que debe investigar y el pueblo uruguayo debe investigar así como el pueblo uruguayo no debe ser sometido a la esclavitud de los banqueros y debe firmar por el plebiscito de reforma constitucional del artículo 52 para que se establezca un artículo claro que diga está prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria en una forma meridianamente clara respondiendo a los intereses generales del pueblo uruguayo y no a intereses corporativos no a intereses sectoriales en una lucha frontal contra la esclavitud banquera y sin buscar ningún tipo de arreglo con el esclavizante que ese es el proyecto que lleva adelante el doctor Salli y un conjunto de ciudadanos que se han plegado también tenemos que ser muy claro en esto los hechos con apariencia delictiva de las tupabandas deben ser investigados no hay posibilidad de que esta de que este informe bloquee la investigación ¿por qué? porque este informe lo dice claramente no fue investigado el hecho por lo tanto no se da el principio de derecho penal no investigar dos veces el mismo hecho que se conoce con el creo que es el latinazgo non vis in idem no dos veces juzgar el mismo hecho aquí no hay doble juzgamiento aquí la fiscal llorente fue muy claro no se investigó y lo va a ratificar Eduardo Bicafón que pasó con el dinero no se investigó el lavado del dinero no se utilizó la ruta no se investigó la ruta del dinero que eso es lo que vamos a pedir en nuestra denuncia dice la investigación de Paula Barquet 18 de junio del 2017 el hombre que capturó a los tupamaros que robaban bancos en los años 90 vive a dos cuadras del océano y a más de 300 kilómetros de Montevideo hace poco más de un mes cuando escuchó que la justicia iba a desempolvar el asunto Eduardo Bicafón pensó que lo iban a llamar estaba pronto para interrumpir su tranquila vida en un balneario rochense pero no fui el autor de la debacle de la tupabanda y a mí no me citaron quisieron hacer algo no hicieron venta de humo dice y dispara así su primer tiro efectivamente señor Eduardo Bicafón usted ha dado en el en el clavo no quisieron investigar y no están investigando y por eso señor Eduardo Bicafón el doctor Salle va a presentar la denuncia y por eso va a pedir expresamente que usted sea citado a declarar usted quiere declarar porque emerge de la nota usted tiene cantidad de cosas para decir señor Bicafón y en virtud de la denuncia que va a presentar el doctor Gustavo Salle usted va a poder declarar pero va a poder declarar más cosas que no dijo en esta entrevista porque usted va a declarar como testigo y tiene la obligación y no me cabe la menor duda por el contenido de estas declaraciones que usted lo va a hacer porque usted quiere decir la verdad la fiscal Estela Llorente se limitó a revisar expedientes de la época y no encontró mérito para abrir una investigación así que los senadores de la oposición pidieron que lo hiciera el parlamento presentaron un documento de 31 páginas en el que entrelazaba mucha de la información publicada en libros ni en notas de prensa y concluyen que hay indicios suficientes para solicitar una comisión investigadora con el fin de esclarecer si las tupabandas efectivamente volcaron dinero al MLN y al MPP los delitos están prescritos el interés era ponderar la responsabilidad política tal como se preveía el pedido fue denegado el viernes por la mayoría frenteamplista y el voto de asamblea popular no está correcta esta parte no está correcta la inferencia que realizaron los legisladores mal puede estar prescrito prescrito mal puede estar prescrito un delito cuyo cuya consumación no sabemos cuánto se haya extendido en el tiempo no sabemos ni cuándo comenzó ni cuándo finalizó por lo tanto no está prescrito el tema de la financiación del eventual financiación del MPP mediante el dinero de las rapiñas de ninguna manera según Vika todo esto que está pasando contribuye a destapar los tarros y está saliendo mucho olor se refiere ahora yo tengo que seleccionar porque la nota es muy extensa a los eventos de donde comienza a emerger la información de la ruta del dinero fue un tiroteo en una casa de citas entre un guardia de seguridad y dos asaltantes uno de apellido Santander colombiano guerrillero de la FARC y refugiado de ACNUR resultó muerto el otro era en realidad una chica de 19 años que recibió un tiro en el estómago a ella le encontraron documentación sediciosa comprometedora en un allanamiento organización de campamentos práctica de tiros literatura revolucionaria y la pista los llevó a la novia de Santander Vika recuerda bien a esa segunda mujer que se animó a deschavar a sus compañeros porque una vez los había escuchado tramando su asesinato ya que supuestamente no se integraba bien a la banda es decir el testimonio de la novia de Santander que entendía que podía ser asesinada fue clave entonces sigue la nota ella fue la que nos dijo que después de cada acto iban al comité de base de la calle Ejido de Eleuterio Fernández Guidobro a llevar el dinero cuando llevaban cuánto llevaban cuánto dejaban no lo sé el que me lo podría haber dicho Santander se murió en el tiroteo cuenta Vika adviertan que el testimonio de Vika refiere entonces a su vez a un testimonio que nos da elementos indiciarios de que el dinero de las tupabandas iban al comité de base de Eleuterio Fernández Guidobro luego en otra parte de la nota dice así y se subtitula Mujica y las finanzas en 1985 con la ley de amnistía quedaron libres miles de presos políticos muchos de ellos tupamaros enseguida fueron convocados por los antiguos dirigentes del MLN para discutir la pertinencia de reorganizarse algunos seguían pensando en la lucha armada otros aspiraban a trabajar en política al mismo tiempo surgía la necesidad de financiar la actividad se planteaba resolver el problema de las finanzas necesarias para cumplir con sus dos objetivos más urgentes la puesta en marcha de un semanario Mateamargo y de una radio CB44 Panamericana esto está entre comillas dice el periodista Federico Leich en el libro Cero a la izquierda una biografía de Jorge Zabalza en una primera etapa se recibió ayuda de las organizaciones amigas pero dice el politólogo Adolfo Garcés en donde hubo fuego el proceso de adaptación del MLN a la legalidad y a la competencia electoral y aquí viene la cita de Garcés el tema económico comenzó a convertirse cada vez más en un problema serio a finales de la década del 80 cuando empezó a disminuir el flujo de apoyo del exterior los testimonios coinciden en que más allá de los debates pese a la decisión de actuar en la legalidad los tupamaros siguieron haciendo finanzas a la antigua cuando se refiere a la antigua no hay uruguayo que no se dé cuenta que es a través de la actividad criminal rapiña secuestro robos bien extorsiones a lo que surge de estos libros y otros se agrega el crudo relato de Beto ante Urrussola se necesitaba meter el caño para financiar al MPP porque había poca plata de cada operación se repartía una parte y luego se le daba a la horga Beto dice también que fue Mujica el que en 1989 le preguntó estás dispuesto a lo que él respondió que por supuesto Urrussola se basa en el testimonio de Jorge Zabalsa quien ha dicho quien ha hecho profusas y contradictorias declaraciones sobre este tema en distintas oportunidades para decir que en la reorganización del MLN post dictadura es el expresidente el que asume un rol decisivo al frente del nivel operativo que se ocupaba de la seguridad del MLN y secundariamente conseguir finanzas el único que contaba con consenso era Mujica asegura Zabalsa señores hay muchas personas que viven todavía y que pueden atestiguar ante la justicia pero voy a continuar con la nota porque precisamente se va a ratificar este aspecto es decir de que la línea de investigación cuenta con elementos importantes para poder llegar a descubrir la realidad la verdad material que es lo que busca la investigación penal Beto Oriol y el VAR se llama este subtítulo a Luis Alberto Oriol lo agarraron en mayo de 1998 para ese entonces ya tenía al menos siete rabiñas encima en el expediente queda claro tanto por declaraciones como allanamientos que Oriol era el líder de la banda que se reunía en el VAR Pedrín una cantina ubicada en República Argentina y Grecia Cerro en dichas reuniones se planificaban atracos se asignaban tareas a cada uno de los partícipes de los delitos se distribuía el armamento y luego de consumado los hechos retornaban al lugar en donde se repartían el botín se lee el VAR pertenecía a Alejandro Carlos Sotero hijo de un tupamaro histórico y Oriol era su socio Vica lo dice claramente lo que no se menciona en el expediente es porque no se pudo probar sin embargo en aquel momento circulaban comentarios que venían de los interrogatorios así fue que el ex jefe de hurtos y rapiñas oyó por ejemplo que Fernández Huidobro y Mujica frecuentaban el VAR Pedrín con Oriol y compañía el otro subtítulo dice donde está la plata cuando Vica y su gente tuvieron a todas las bandas tras las rejas lo que seguía era investigar donde había ido a parar el dinero en las declaraciones que hoy se leen en los expedientes los asaltantes decían haberlo gastado en cancelar deudas o compras de ropa y droga pero en ninguno de los más de 100 allanamientos se encontró una sola compra que se notara nueva en otro subtítulo de esta larga nota dice me llamaron para que cortara la investigación algunas publicaciones sobre este tema señalan a José Mujica y a Leuterio Fernández Huidobro como los que dirigían los asaltos que se decía sobre ellos en esa época pregunta la periodista Barqué y contesta Vica bueno a mí me quedó muy claro aunque sin probarlo que Fernández Huidobro era el que recibía el dinero porque si lo dijo la novia del colombiano Santander muerto en el motel Góez en 1994 que recibía en su sede del comité de base de ejido los dineros provenientes de los asaltos de esas bandas que integraba Santander la segunda mención a Huidobro aparece vinculada a la banda de Oriol que iba al bar de República Argentina casi Grecia era el bar del hijo de Otero un viejo tupamaro Fernández Huidobro se reunía con Oriol e integrantes de la banda de Oriol en el bar ahí es la primera vez que escuché que iba Mujica también luego continúa la entrevista y ya estamos llegando al final de la misma sobre las declaraciones de que parte del dinero iba a parar a un comité de Fernández Huidobro tampoco se pudo avanzar no si no está mencionado en los expedientes porque no se llegó a tener ni una semiplena prueba de eso lamentablemente en el momento no la tuvimos por eso es que yo quería seguir trabajando después y me cortaron el mambo es decir lo sacaron de la investigación cuando Vika va a investigar la ruta del dinero lo sacan de la investigación cuénteme eso le dice la periodista yo recibí felicitaciones de ciertas autoridades y una de esas autoridades que no la voy a mencionar y es muy grande me dejó en el aire que no siguiera con la investigación de los destinos de los dineros esa fue la primera pauta a ver amigos yo creo que este testimonio es clarísimo por lo menos en un aspecto en que se debe investigar el hecho que hay elementos para investigar y que muy claramente como en todos los delitos de carácter económicos seguir la ruta del dinero es fundamental en la investigación que Vika iba a seguir la ruta del dinero surge de sus declaraciones también surge de sus declaraciones que cuando iba a suceder ese hecho fundamental en la instrucción de estos hechos con apariencia delictiva una autoridad lo sacó del medio e interrumpió la investigación bueno eso es maquinaria de impunidad eso se llama maquinaria de impunidad que los gobiernos siempre tratan de tener aceitada no cabe la menor duda que se pueda bueno yo diría que la gran mayoría de las veces sí pero que aceitada como está en este momento funcionando con la perfección que está funcionando en este momento no ha habido eso no quita que nosotros hagamos la denuncia esta tarde 19 de junio 253 aniversario del nacimiento de Artigas por una concepción artiguista por un compromiso con la honestidad por un compromiso con las generaciones futuras de este país con los niños de este país vamos a trabajar esta tarde voy a estar en mi estudio trabajando haciendo la denuncia para que se investigue la aparente financiación ilegal que recibió la campaña electoral del doctor Tabaré Vázquez en el 2005 por intermedio de la financiación aparentemente criminal del MPP va mi palabra de honor hasta el próximo jueves donde amigos una cosa importante el jueves en la plaza independencia el acto de lanzamiento de la recolección de firmas contra la esclavitud banquera a la que nos ha sometido el señor José Mujica a través de la ley 19.210 17 horas plaza independencia todo aquel que quiera luchar por su derecho básico su derecho fundamental su derecho humano primordial que es la libertad los espero para firmar la papeleta y llegar entonces a la reforma de la constitución para implementar el artículo 52 con una redacción complementaria que establece claramente está prohibido cualquier forma de bancarización obligatoria los espero de la ley de la ley de la ley de la ley